Hay parejas que llevan mucho tiempo, se encargaron de sus hijos, sus hijos se fueron, volaron y no tienen ni idea cómo volver a seducir a su pareja y cómo después de tantos años volver a conectarse con esa parte de la intimidad. ¿Qué herramientas, qué se puede hacer, cómo se puede volver a coquetear, cómo se puede volver a seducir? Hay algunas situaciones en la evolución natural de una pareja de muchos años que justamente plantean estos interrogantes, o sea, cómo vuelvo a seducir, cómo vuelvo a conectarme, cómo despierto, revivo la pasión. Y yo he identificado básicamente tres. Primero, el matrimonio o convivencia, que es una situación, la gente sigue casando y me parece bien por ellos, pero digo, plantea un cambio radical en cuanto a la cotidianidad y en cuanto al vínculo como tal. La segunda situación, el primer hijo. Puede haber más, pero sobre todo el primero. Y cuando digo el primer hijo, digo el embarazo, el parto, el puerperio, o sea, el posparto. Y la tercera, el síndrome del nido vacío. Cuando los chicos ya, las parejas que tienen unos 50 años promedio y ya los chicos se empiezan a ir, se van a estudiar, se casan, lo que sea. Entonces son situaciones que hacen que la pareja tenga que trabajar en su reencuentro. Y eso es lo que tiene que tener en claro. O sea, hace falta mucha conciencia. En esto de que la sexualidad se debe trabajar, no es algo que se da naturalmente. No es que porque nosotros tuvimos química, al comienzo la vamos a mantener toda la vida. Si a la química no la trabajás, la química se mata muy fácil. Se acaba. Muy fácil. O sea, hay situaciones puntuales que pueden, de un momento para otro, matar la química. Entonces, lo tienen que trabajar. Es importante que una pareja se divierta, hablando de humor. Si una pareja no se divierte fuera de la cama, no va a llegar a la cama con una buena conexión. Cuando vos vas a un restaurante y ves a estas parejas que están cenando y están así, o cada uno con su teléfono, que ves que pasan minutos, minutos, minutos y no se dicen una sola palabra. Yo miro a esas parejas y digo, en la cama no debe estar bueno lo que pasa. O sea, si están así en un restaurante, no creo que en otro contexto estén mejor. Y es fundamental como tener esa actitud de sentir que tu pareja puede ser tu mujer o tu esposo de años, de décadas, pero vos percibirle como tu novio, como tu novia, con quien es importante tener detalles, sorprender, salir, tener situaciones entretenidas, vestirte o ponerte bien para él o para ella, pero también sentirte bien para vos, por supuesto. Y todo ese coqueteo es importantísimo. Y luego hay otra herramienta, que si en el show doy muchas herramientas para esto, que es usar la creatividad, que la usamos para tantas cosas. Usamos la creatividad en la vida cotidiana, en el trabajo, para resolver problemas, no la usamos en la sexualidad. Es decir, terminamos haciendo casi que lo mismo, en el mismo momento, en el mismo lugar, de la misma forma. Y hay muchas cosas que se pueden cambiar en un encuentro íntimo. Se pueden probar. Desde la forma de acercamiento, los juegos, la relación como tal, lo que pasa después. No hay pareja que tenga siempre altos niveles de pasión. En toda pareja hay crisis que afectan a la sexualidad o diferentes situaciones. Y es, digamos, es como la sola del mar. Hay momentos de pasión alta, momentos de pasión baja. En general pensamos que la pareja comienza con momentos de pasión muy fuerte, de alta intensidad, y empieza a bajar, pero hay parejas que al revés, comienzan como que no tan bien conectados y después la pasión repunta porque lo trabajan bien. Lo que es importante es que cuando vos sientas que la pasión en la pareja empieza a bajar, que estás como en una meseta, que lo conversen, que hablen acerca de qué cosas podrían cambiar, qué experiencias quisieran vivir o compartir. Y no siempre hay que hacer cosas extravagantes. No siempre tenés que hacerlo en el balcón o en el parque, sino que a veces cambiando cosas muy simples, como conectándote con las sensaciones del tacto de todo el cuerpo, conectándote con el aroma, cambiando la decoración de la habitación, yendo a un lugar diferente, cambiando el lugar de la casa en donde tienen el encuentro, a veces pequeñas cosas pueden producir en el cerebro grandes cambios. ¿Qué se trata de eso? Yo le digo siempre a mis pacientes, acá el objetivo es que ustedes engañen a su cerebro. Acá no se trata de que vos tenés que estar con otra persona para sentir que hay una novedad en tu vida erótica, sino que puede estar con la misma, hacer algo diferente, al cerebro le genera la sensación de novedad y entonces la reacción que vos tenés es como si casi estuvieras conociendo a tu pareja de vuelta. Esos ciclos son muy interesantes y se pueden producir conscientemente. Lo más importante es que pensemos que si vivimos la sexualidad de un plano como muy biológico, muy desde el instinto, muy desde el impulso, tendremos una sexualidad muy limitada. Si usamos la creatividad tendremos un erotismo infinito. Y cuando tenemos un erotismo infinito no hay pareja que se aburra. Entonces ese es el mensaje.